Toda tuya víncula sacó un remate medido, como en Chile, el peruano lo pone uno a uno. ¿Qué tal mi gente? Es Tenigmas y comenzamos con las noticias. Hoy se disputó la emocionante final de la Copa Libertadores 2023 entre los equipos del Boca Junior de Argentina y el equipo brasileño del Fluminense. Fue un partido muy reñido en el que hasta los 70 minutos el equipo brasileño parecía encaminarse hacia la victoria. Sin embargo, en ese momento, el jugador peruano Luis Azvíncula logró marcar un gol clave que igualó el marcador. Fue un golazo de nuestro compatriota. El estadio estalló de emoción y los hinchas del Boca Juniors, conocidos por su pasión y entrega, celebraron con euforia el tanto de Luis Azvíncula. El empate les dio una nueva esperanza de seguir luchando por el título de la Copa Libertadores para Argentina. Los seguidores vibraron con cada gesto y expresión de alegría, llenando el ambiente de un espíritu festivo y esperanzador. Y en Argentina, así se vivió el gol de Luis Azvíncula, que fue recibido con un baldazo para el equipo y su afición. Que no esperaban que Luis Azvíncula metiera este golazo en la final de la Copa Libertadores del año 2023. ...entregó para Medina, sacala para Azvíncula y que venga al centro, todo Fluminense en el área. La domina Azvíncula, metela al área, va al centro, no, domina Azvíncula, le quiere pegar al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca lo hizo Azvíncula! ¡Le quiere pegar al arco! ¡Enganchó para adentro! ¡El que siempre buscó! ¡El lateral derecho peruano! ¡Lo empata Boca! ¡Lo empata Boca, Azvíncula! ¡Llegó el remate! El arquero no la esperaba, Azvíncula dijo, ¿y por qué no? ¡Si nos cuesta un huevo partear al arco! ¡Si no llegamos al arco! ¡Le vamos a pegar! ¡No marcan bien! ¡Azvíncula llegó Boca, lo esperaba! ¡Y ahora! ¡Ahora la cosa está uno a uno! ¡Toda tuya, Azvíncula! ¡Sacó un remate medido! ¡Como en Chile! ¡El peruano lo pone uno a uno a Boca! ¡Ay, partido Dani! ¡Ay, final! ¡Boca uno! ¡Fluminense uno! Y cuando todavía no pasaba nada en ataque de Boca porque se diluía los ataques en Eises llega este sofocón, este remate con la especialidad de la casa que es de Avíncula Rematar de Zurda para directamente marcar lo que es la igualdad de Boca a ver, queda para... Gol de Boca, listo ¡Nada, siga! ¡Técnicos, siéntense! Los técnicos, siéntense, seguimos Menos mal Decisión final, claro ¡Mirá la cara de Avíncula! ¿Qué me vas a anular el gol? ¡Te rompo todo! Le dijo ¡Vamos a pensar ahora! ¡Uno a uno! Pero, aparte, Cavani estaba en otra punta Y ahora esto es una inyección para Boca, ¿eh? Ahora sí, directamente Boca a lograr la victoria dentro de los 90 minutos Y quiero decir que Avíncula era el mejor de Boca, en mi opinión, antes de que sea el gol Y encima es el que hace el gol Tiene razón Bien por Luisa Avíncula que viene con gol para las clasificatorias de noviembre ante Bolivia y Venezuela Bien por nuestro defensa de la selección peruana Y dejen sus comentarios que les pareció esta noticia Y por el momento esto sería todo Gracias por ver el video y hasta la próxima